hola hola bienvenidos a seven days today alfa 18.2 por fin de nuevo bueno ha pasado un tiempo no he podido jugar porque empecé el año completamente afónica no podía hablar aún no tengo la voz recuperada del todo como podéis notar pero tengo muchas ganas de jugar así que ya vamos he recogido muchos materiales mucho hierro lo que he podido y lo tengo por ahí haciéndose estoy haciendo también balas que nos quedan dos días para la horda y hay que terminar la defensa voy a poner también hierro hacer que no tengo nada de hierro forjado así que tengo todo funcionando todo a tope todo haciendo más cositas así que allá vamos nos vamos a la defensa yo creo que llevo todo bueno y allí habría dejado cosas porque aquí la pistola de clavos no la encuentro así que supongo que habría que habré dejado cosas allí bueno se acabó la navidad hay que ir quitando todo esto pero lo haremos de noche a por aquí que es más rápido sube sube ahí que ya no sabe subir la nena raro que no hayan venido screamers con todo eso funcionando pero bueno mejor a ver espera voy a poner la moto en este lado mejor aquí en la moto tengo algo no el cofre lo tenía arriba ah pude venir por el túnel ya pude venir por el túnel que era más rápido vale genial eh bueno pues ya podemos ir poniendo por aquí venga ah no sin la pistola de clavos no a ver dime que está aquí por favor sí bien hoy también tengo más de todo estupendo estupendo perfecto perfecto ponte vale ahora no te me vayas lento eh hazme el favor de no ir lento ah sí vamos espera puedo dejar algunas cosas aquí las escaleras que son para luego el acero no el acero no el acero no tontica venga ya está vamos a ir poniendo y terminamos esta capa creo que era la última venga vamos de fps vamos bien vamos pero que muy bien 111 108 bien bien vale o sea que no son los fps soy yo que estoy torpe jajajaja mucho tiempo sin jugar jajajaja venga venga eh porras que he hecho que tenía que pasarlo a cero bueno menos mal que es aquí arriba y no importa mucho veis como ya estoy tontica menos mal que son filas de arriba que despiste las prisas las prisas las prisas no son buenas jajajaja jajajaja vale 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 bueno no paso nada venga no paso nada venga vale otro nivel vale otro nivel vale 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 ya está vale Bueno, venga, ahora sí Ahora sí A ver si se seca esto Rápido La mole El gran cubo Sí, señora, a ver si derriban esto Uy Y después ya seguiremos también con Conan Que arregle ya lo del ratón Ya está arregladito Así que ya podré jugar, guay Y empezaremos serie en Portal Knight Pero eso dentro de una semanita o así Cuando me recupere del todo Que no quiero volverme a quedar sin voz Muy bien Venga, va Vale Ahí vamos a poner esto también La casita protectora Mientras se va secando lo de abajo Venga, va Va, va Uy, que me da la impresión de que voy súper lenta No sé por qué Por la falta ya de Eh Vale Espero que fuese ahí Está bien Está bien, ¿no? Sí, sí, sí Sí Tengo que traer una No traje, ¿no? Y tengo ¿Dónde está la caja? ¿Caja? Tampoco Pues vaya O sea Sé que no tengo Tengo que traer una escotilla Hay que traer escotilla Pero de momento Vamos a poner A subir ya esto Mientras se secan los bloques Para que los pajarracos No me escupen Bien Vamos a poner estos aquí Sí Subimos Anda, hombre Espera tanto Solo tienes que subir uno Solo tienes que subir uno, mujer Vamos, niña Las puertas son de dos Que se me olvida todo Vamos Vamos a hacerlo de cuatro Es así Y hay que acordarse Tengo que acordarme De hacer las escotillas Y hay que coger Hay que hacer torretas Vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Ya está Casita A ver Sí Ahí está bien Enciende la lucecita Ay Me colé Me colé en el boquete No sé No sé si dejarlo abierto Aquí O sea, abierto Con escotillas o escalera Digo Con rejas ¿Qué? Estás enfadado, eh Ah, es un perrito Horda de osos No jorobes Solo dos Solo dos No me fío Solo dos No me fío Tiene que haber más Cuchillo Solo dos Solo dos Hombre, con el ruido Deberían haber venido De haber más De haber más Deberían estar aquí Pero venga Vamos A lo que vamos Ya nos enteraremos Cuando nos muerdan el culo No me fío No me fío No me fío No me fío Que no llegaba No me fío 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 Ya estoy sin acero Jope, solo una cara Solo una cara y estoy sin acero Uff, 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 uff Que mal Esto no mola, eh No mola nada Vale Vale Pues hay que ir a casa a poner haciéndose más Y más y más y mucho más Esto Y ahora se ve bien Y ahora se ve bien Bien, 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 bien Bueno, al menos yo para otra cara Tenemos dos Voy a hacer al menos estas de abajo Alrededor Y ya se acabó Y ya se acabó Pero que mal Bueno, vamos a casa Hacemos las escotillas La carretera La moto Madre mía, que mal, que mal Pensé que traía bastante para darle a todo Y como que no Me falta pero mucho, 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 mucho No pasa nada Es cuestión de tiempo Tengo hierro bastante Tenía aquí Sí Bien Pues sale Abajo Vamos, vamos, vamos A ver si se ha quemado un poco Y podemos hacer 79 Pues no es gran cosa Ah, ya estamos sin Clay Vale, a quemar que Clay A quemar Clay Y voy a tener que poner este también Se acabó Vamos a ver Pon las que tengas de estas Y aquí se ha acabado Empieza a quemarme hierro Clay tiene bastante Pues más hierro Así Vale, recogemos esto Y ponemos haciéndose munición también Más munición Aún no podemos hacer la munición Buena Buena, buena ¿Esto terminó? Sí Bien Entonces ya pongo en las dos Fuera Granadas Y a ver ¿Cuántas puedo hacer? 600 Pues Haz esas Y tú las demás Vale Tenemos pólvora Para rato Pero ahora nos corre más prisa El hierro Porque hay que hacer puntas de bala Pero nos corre más prisa El acero Sí Colocar esto aquí Tenemos una bonita cantidad de granadas Y también de las que explotan al impactar Para probarlas Sí, tengo que hacer más de esas Va a ser una bonita horda Con muchas explosiones Está aquí ¿Qué? ¿Por qué necesito para arreglar esto? Fácil Artilla y piedra ¡Ay! Pero si no la coges Como que no Vale Bien Hay más destrozos Mecánicas Sí Y de resuartes A ver No sé por qué están rotos Seguramente le di Sin querer Esto ahí Esto aquí Y lo demás allí Venga, venga Ahora esto aquí Esto aquí Esto y esto Y me queda el otro dos para aquí Los... ¡Uh! Se senta Tengo para hacer tres más Pues ya que hay que esperar un poquito por el acero Vamos a recogerlo de Navidad Así lo veis Vale Pues Vale 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 Espera Primero quitamos el árbol Se acabó la Navidad Hasta el año que viene Malas alas Paso de recogerlas Las velas y eso ¡Otro! Derrumbe Mira que limpito Queda todo ¡Eh! Siguiente Uy Ya está una Skrimmer ahí Ya tardaba ¡Uy! Corre, corre Corre Adiós Ya está la hay Espera Que termino esto Ya voy A ver ¿Dónde está? Aquí ¿Se? Sí, está aquí rompiéndome la puerta que acabo de arreglar Adiós Adiós, ahí Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós O sea, cayendo en la tierra Así que deja escombros Pues listo Pues listo Bien, así ya puedo usar esto para el garaje Vale, vente bonito Y herbajos Se acabó la Navidad Ah, que era de madera Entonces espera Que tengo el hacha Adiós Adiós, angelitos Hasta el año que viene El ratón Jerencito se queda Esto Vale Ala Ay, no, espera Que es madera Madera No, eso no Vale Vale Pues ya está Ya está el jardín Ahora ya Plantitas Vamos a hacer la escotilla Las dos escotillas La de hierro y la de acero Que necesito Hierro Vale Voy a dejar esto aquí ¿Dónde aquí? ¿No? Ah, sí, ya tengo Mira, de acero tengo Y se podrá poner solo de acero Ya, me supongo Creo que esto no iría aquí Sino que iría Arriba Sí Vale Y otro motor ¿Se podía poner esta sola? Es que ya Sí Perfecto Bueno Pues vale Vamos a poner esto A ver Solo 53 Solo 53 Que desastre Vale Vale 200 Y pon más Eso, llenito a tope Por favor, llenito a tope Bien Aquí vamos Algo más rápido No demasiado Porque tenía un poco de clay A estos Vamos a ponerle más madera Ya que la tiene ahí Bueno, pues no podemos hacer mucho más Estos aún no terminaron Bien Y aquí sigue haciéndose cemento Vale Vale Vale, bien Pues volvemos allá Mientras se hace esto Y vamos haciendo otras cositas A ver Comida tengo Bebida No me hace falta Pero es más rápido por la puerta Mujer Caray Que es más rápido por la puerta Vale Vale Dice un chichón a la carretera Tiene un chichón Vamos a ver Tú Estás muy cerca También deberíamos ir haciendo Para aquel lado primero Lo vemos desde arriba mejor Esta roca hay que quitarla Un poquito metraje, ¿no? Pero bueno Con dos días no nos va a dar tiempo Ya no hay más Ya se acabó Bueno De ancho tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis de ancho ¿Creéis que llegará? Bien Vale Pues vamos a quitar la roca Hay que ir haciendo cositas Y así nos damos piedra para casa ¿Qué? ¡Gracias! 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 Parabarabam 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 Voy a hacer un cortecito Mientras termino con toda la piedra Pues que os vais a hartar de ver De construcción hoy Y destrucción Pues ya está A ver cuánto hemos sacado Vaya, pues sí que aún nos ha dado Bastante esto Fuera Eso fuera Y eso casi que lo tiraba también Pero bueno Bueno No está mal Ajá Perdón Pues nada, a casa A poner más hierro Sí Y podemos venir por abajo después Quizás Un poquito eso ¿Dónde dejé la moto? Ya no la dejé Ahí Ya me perdí Bonito Bonito, bonito Luego las escaleritas Ponemos las forjas a funcionar Uy, qué tonta Bueno, no pasa nada Es que debí dejar los materiales allá No sé por qué No sé por qué me los traje Pues me los traje Porque sí Vamos a dejar todo esto Y no vamos a lutear cualquier cosa por ahí No, la piedra no está ahí Eso sí Eso es de arriba A ver No pierdas mucho tiempo 800 800 No, solo hay 300 aquí Bueno, pues más de eso no se puede hacer Vale Ahí y ahí Ya está Clay Dame esto Y vamos a parar estos Los vamos también a poner Haciendo Quemando hierro Y clay A quemar hierro y clay, amigos Bueno, para ir más rápido Así Vale Aquí esto Y la piedra Vamos a dejarle madera aquí Y aquí Así Haz más Bien Y tú también Haz más Más, más Listo No, ahí tengo que ponerle clay Si no, después Cuando quiera hacerlo No va a tener clay Cuando quiera hacer más Y tú quédate aquí Esto ya le puse, ¿no? Sí La clay va más rápido Pues entonces Quema hierro Bonita Guardar cosas Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Esto aquí Esto aquí Estos me los llevo La madera se queda Porque me traje clay Y ahora con cuatro funcionando Esto se va a ir En un tris Tendremos que pasar la noche Otra vez cogiendo hierro A ver Tengo Nada que me sobre aquí ¿No? Solo dos Repair Kids O sea Ningún Repair Kids Hay que hacer Repair Kids Hierro Hierro Y Hierro Y Ah, por Dios Se me olvidó Cinta Vale Ah, sí Ya está Listo Perfecto Diría que sí Vámonos a luchar cualquier cosa Le encontremos por ahí Una casita ¿Por qué sales por aquí? Cargadita 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 Todas cargaditas Están viniendo menos screamers A ver Esta ni la habíamos looteado Oh, sí No, para nada No, para nada Bueno Pues adentro Mira, hasta el lado de casa Hola Todos despiertos ¿Quién viene corriendo? Hola Mira que guay Estas las que tienen radiadores Pero ¿Dónde están? Uh Bah Bah ¿Por qué no los escucha? Hola ¿Y tú por qué no corres? Parate a dos Vale Bien Aquí Nada Vamos a ver a la cocina Y luego subimos ya Subimos Nada, nada Uh Más carne para hacer jardineras Nada, nada Vale 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 Vale, vale, vale Otro nivel Y sale, que bien Va a ser muy divertida La próxima horda Oh, que también hay sótano Esta supongo que da afuera Vale Da un jardín En el que no hay Casi nada Pero si hay algo Ay, por Dios Sal de en medio Es el árbol más pesado De todo el ser Acá no hay nada Prefiero bajar por las escaleras No es por nada Hola 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 Bueno, antes de chatarra Esto después Hola 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 ¿Hay alguien? Esto es muy raro, eh No hay nadie escondido No hay ninguna trampa Ni nada Vale Aquí estaba la trampa Ahí estaba la trampa Tramposos asquerosos Ay, por Dios Vale Sí, que tenía que haber trampa No podía ser de otra manera Que queso no era Vale, a ver Cuchillo Cuchillito Hala Eh, 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 eh Eh, eh Eh, eh Vale Bueno Aquí nada Vale Bueno, vale Pues seguimos Bien, hasta aquí El loot Acá Metralleta Muy bien Muy bien Ya no me cabe nada A ver Tu alzor Tu fuera Tu despedazar Y despedazar Y tu fuera Y ahora Y ahora vamos a ver Que de aquí Oh, repair kids Que bien Crucible Oh Crucible me vendrá bien Para las Otras forjas Que no sé si tienen Para poder hacer acero Quizá no Bueno Bueno, pues entonces Nos vamos Por aquí aún va a haber más Porras Despedazar 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 Fuera Au Jolín Lo vamos Fuera Ala Ah, bueno Hasta aquí había llegado Vale Aquí fue donde me caí Entonces Bien Y por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me voy a encontrar? Ah, nada Más la subida Pues bueno Que subas, hombre Así ya vamos a la moto A dejar cosicas Ops Eh No me traje la llave inglesa ¿Dónde la dejé? ¡Qué torpe soy! Menos mal Perdón Ya estoy aquí A ver Vale, lo da igual No pasa nada Me lo dio igual Ah, mira Si tenemos una caja aquí Ya podemos aprovecharla Sí, 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 sí Esto por si acaso Bien Ala Ahora arriba Como se llama Uuuu Oh Alguien Alguien Ah muélete hombre que te mueras vale y esto me lo dará también con el taladro tendré que ir a por la llave inglesa me lo dio, perfecto pues entonces y esto ah si me lo da guay no, esto como que no que se ha roto hola espera, espera que la puerta la quiero yo vale listo listo, listo y aquí que uy, quieta no hay que traer igual la llave inglesa no me da los resortes no me da los resortes mal rollo porque necesito muchos a ver, aquí habrá más seguro tinte estarán ahí arriba ¿en serio? ¿una chillona aquí? ¿dónde está? pues sí, una chillona ahí que tía oh, 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 oh no me dieron mi llave inglesa ¿dónde está? en alguna caja lo dejé sin darme cuenta hola cucu ¿eh? ¿eh? ¿en serio? ¿no hay nadie? ¿ya está? bolsito balas guay pues espera, que para buitres ¿dónde estáis? buitres 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 bloc señores buitres bueno pues parece que ya está quita ahí quita ahí y a casa a poner lo pica y ya está porque esto ya tenía que haberlo cogido supongo ala que lista listo listo esta ya está yo esto a ver si podemos con todo que sí con la moto sí con la moto sí oh ¿en serio? vale vale ¿dónde estás? o sea que ya se restableció el loot concho que pensé que estaba muerto qué susto me ha dado qué susto me ha dado y aquel rompiendo por allí estableció el loot aquí pero porque fue una de las primeras que que looté en el crackabuck como que no no caería esa prueba ah pero puedo ver esto nada nada uno que no tengo bueno uno que no tengo tú tú leer bien tú comer y vamos corriendo ¿qué fue eso? jope lo ganó por sustos ya el chichón que hemos hecho a la carretera a ver empezamos dejando cositas por aquí los vasos sí el agua la lata la otra lata y creo que está para vender esto y esto esto no sé si me sirve para hacer torretas o algo bueno no lo sé y como no lo sé se queda aquí hasta que la descuajaringe vale balas café 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 y estos esto 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 tintas vale que bien y lo de vender lo puse esto y esto y eso bien y eso ah bien haz más por favor si y esto haz muchos más más bien no tenía crucible pero me traje uno ¿dónde está? no, ¿dónde está? crucible y tengo que hacerme otro vale a cero bien bien modificar quita el tinte y ahora sí despedazar perfecto hay que hacer otro crucible tú vender acá que no, que no es ahí ni munición ahí no tengo tú y este y este partes de armas no sé esa por ahí esto aquí sí esto aquí y eso madre mía ya tengo que pensármelo mucho ya no me deje las plumas allí no tintes aquí a mods aquí vale partes de armas acá esto madera eh el acero también plumas por tres plumas vale tú ya estabas haciéndote ahora esto y cómo se hace crucible si es que lo puedo hacer sí en la mesa y con uh zinc zinc de hierro la leche tampoco tiene jope este sí este sí ese tiene los dos pues tengo que hacer hierro en alguna tú misma hierro porras 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 pero bueno al menos se está quemando así que luego tendremos 71 71 entonces eso se hace rápido que más necesitaba mecánicas piedra aceite mecánicas no chucha o eléctricas mecánicas mecánicas aceite piedra y arcilla porras voy demasiado rápido demasiado rápido para mí y ahora me falta el hierro tengo 100 no lo coge bien lo dejé allí fantástica fantástica ni ni a la mesa que esto me va a tardar digo yo ¿por qué? aceite sí esto sí esto sí ah que solo tengo 90 vale no en esta vale ya hay 100 ahora sí fabricar vale bien dejamos eso y dejamos esto ¿cómo se hace el yunque? ah aún no puedo hacerlo genial no sé si voy fatal de recetas pero fatal fatal al menos el crucible sí que puedo que ya es algo ah sin clay vale sin clay se ha quedado sin clay sin clay muy lento muy lento todo va todo muy muy lento vale eso está 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 la moto está vacía y son las 6 ni tiempo para luchar nada casi era mejor irse ya irse ya a trabajar a buscar más hierro cómete esto 4 y aquí 10 vale aún tengo no hay problema a la lata la lata la señora lata pues 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 jolín pues sí que tengo huesos huesos tengo para un rato bien 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 vi algo antes sí vi esto aquí ahí está otra ahora por ahí a ver bonita a ver bonita ahí es y no vino por aquí que bien perdón perdón grito no y si grito no la escucho nadie jeje bueno vamos a dejarlo por aquí que ya lo de hablar me está irritando un poco la garganta y no quiero volver a quedar más pánica por dios y me voy a pasar lo que queda de la tarde y el día minando ahí espera cuánto le falta al crucible ya está perfecto perfecto crucible a hacer más acero y todo el mundo a hacer acero venga 91 estupendo estupendo oiremos el doble de rápido bien madera tiene de sobra ajá aquí también pero aún así le voy a poner más ahí acá y acá si es que el hierro vuela aquí aún tiene separados y listo así 11 vaya por dios 23 12 y aquí acabo de ponerlo así que 2 4 4 bien tenemos 397 ojo que poquito madre mía bueno pues nada aquí me quedo aquí me quedo yo me voy a minar a buscar mucho 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 más hierro si no no vamos a conseguirlo así que nos vemos chao chao besitos adiós